este episodio ha sido traído a ustedes por la mejor cerveza de puerto rico y el mundo entero ocean lab brewery la cerveza ocean lab que tiene más de 16 diferentes estilos que verdad el range puede ser desde una cerveza bien light hasta una ipa hay cervezas con toques de frutas hay cervezas con con toques de café en fin hay lagers hay experimentos que ellos lanzan al mercado periódicamente mi recomendación es que cuando esté en puerto rico verdad si no vive aquí que vengas de turista o si bien efecto vive aquí exhorta a tu barra supermercado gasolinera favorita a trabajar ocean lab digo si es que no la trabajan y pruébalas todas pruébalas que sea no las pruebes todas el mismo día porque eso sería bien irresponsable de tu parte ocean lab brewing punto com la mejor cerveza del mundo señoras y señores hoy tengo un invitado con quien he compartido en dos podcasts históricos recientemente pero en estos días en esta semana he grabado podcast con roy sánchez bajamonde y salió tu nombre por algo que pasó hace años específicamente en el 2017 quiero hablar de trump quiero hablar de las elecciones aquí quiero hablar hasta de barbie pero antes quiero contarte algo que pasó en el 2017 en el 2017 pasó maría el huracán maría y mi amigo roy sánchez bajamonde el comediante lo conoce claro se fue viral en una foto con julín él estaba en un julín estaba o no él estaba en un kayak y julín estaba en el agua porque su la casa de roy vivía aparece entonces en ocean en ocean estaba bajo agua y hubo una foto icónica que le dio la vuelta al mundo probablemente la foto más viral de todo el huracán no probablemente no la foto más viral de todo el huracán yo lo aseguro y julín julín hizo una gran labor y julín para esos días era la la político más popular yo entiendo en la historia de puerto rico fue a steven cobert dio las rondas la camisa le tiró a trump estaba súper viral cuando yo entrevisto a roy tú sabes lo que yo te voy a contar bueno no no sea no tengo los detalles ok pero sé lo que estás hablando yo entrevisto a roy y roy dice le entrevistó y le preguntamos de de esta foto y él dice pues mano en verdad yo estaba por ahí estaba julín obviamente con era habían fotógrafos no sé si dijo dos fotógrafos pero recuerdo que era más de uno habían dos o tres y él lo dice y seguimos la historia pero él arrojó luz acerca de lo que sucedía tras bastidor detrás de la foto es como que había un photo op ahí y yo fui parte del sujeto del photo op y nosotros grabamos en un podcast yo lo subí whatever pasa como un mes todavía puerto rico está sin electricidad puerto rico está en gran medida en un estado caótico y en tu página de facebook subes que me imagino que no lo produces tú alguien produjo un vídeo donde salimos él y yo hablando y de momento cuando él dice no habían tres fotógrafos se ven blanco y negro hay un zoom en la cara de roy y dice una voz como que fotógrafos de julín aquí están las facturas y salen como unos documentos profesionales como se utilizó ese momento del podcast y parecía que nosotros le estábamos tirando heavy a julín yo me llevé un rafagazo y roy se llevó un rafagazo para la historia hoy en día lo hubiese soportado más y mejor pero en aquel día en aquel momento yo dije guau qué mamá bicho jay fonseca diablo ni idea mano y por si acaso no lo produje yo eso fue de esas de esas campañas de la mala que empiezan a tirar todo el mundo para ir el vídeo salió se fue viral por redes y yo lo subí pero fui o sea yo no tenía en ese momento la capacidad de subir ese tipo de contenido te lo juro yo puedes creer o no o sea pero no 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 te creo te creo no y ahora lo entiendo pero en aquel entonces dije diablo porque la gente se olvida pero julín estaba julín la la ex alcaldesa de de san juan estaba bien pega entonces era bien loco porque todo el mundo nos tiró la mala en defensa de ella fue un fenómeno que yo no he visto ni he vuelto a ver mira julín en ese momento se convirtió en la portavoz de la desgracia de puerto rico porque hijo de su madre donald trump y la palabra que viene a mi mente no es hijo de su madre ese hijo la se encargó de tratar de minimizar por todos lados la situación de puerto rico de hecho en gran medida él hoy día hoy el anuncio último acaba de lanzar para ganar la primaria de new hampshire incluyó el tirarnos con papel toalla a los puertorriqueños él usó eso en la campaña as we speak o sea en este momento donald trump está usando eso como algo positivo de cómo él enfrenta el poder y la autoridad y lanzó en el caso de puerto rico ese clip él está usando como algo que lo favorece a él correcto wow correcto o sea no 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 estoy no estoy jodiendo te estoy hablando la que hay o sea tú pueden buscar ahora mismo la en la en la en las cuentas oficiales de donald trump en true social que es su aplicación él literalmente tiene eso como algo positivo de su campaña pero pero te tengo una pregunta y es bien y o sea no sé si tengas la respuesta él lo usa para apelar eh un sector que que es grande que dice como que jate tripe hasta los fucking boricua o él lo usa como que para lucir bien él cree que él luce bien tirando esos papeles las dos cosas es que trump trump vive en una en una dimensión bien diferente recuerda que donald trump dijo que él podía matar a alguien en la quinta avenida de nueva york y no lo iban a acusar ni lo iban a encontrar culpable porque él podía hacerlo o sea y su gente que está con él pues es así de fan de él y esa es la verdad es donald trump dijo la verdad eso eso es así donald trump tiene gente que cree que él es el david o sea los otros días esto literalmente no estoy tripeando wall street journal fue y fue a las comunidades de iowa donde el evangelio es bien importante y la zona por la conservadora republicana y literalmente consideran a donald trump el enviado de dios para regresar a eeuu a volver a ser una nación cristiana recuerda que eeuu se funda por los peregrinos huyendo de la persecución de la iglesia en aquellos momentos católica verdad huyen de la persecución de la iglesia de la santa inquisición y forman en virginia su primera colonia y allí cuando llega esta gente y forma verdad este huyendo de la religión dice nosotros vamos a ser una nación cristiana pero protestante y eso es lo que provoca en gran medida que gente diga ah donald trump va a ser el hombre que nos va a devolver a ser esa nación cristiana porque el nombre de los jueces conservadores del tribunal supremo que revocaron el caso del aborto por ejemplo que han revocado y han vuelto a dar derechos a los grupos religiosos a las iglesias y demás tú ok pues que pasó ayer en new hampshire new hampshire que está arribita ahí de massachusetts es un estado pequeño pero tanto aewa como new hampshire son los primeros estados donde hay primarias y en síntesis pues lo que ocurrió fue que ocurrieron unas primarias y ganó el big shot el big shot de donald trump y quien más estaba estaba de santis donde santis se quitó después de aewa aewa fue la primera fue la semana pasada en aewa fue el lunes pasado y literalmente donald trump barrio y entonces se quita de santis que llegó segundo y queda nikki hayley nikki hayley fue la embajadora de eeuu a las naciones unidas donald trump la nombró a esa posición ella fue gobernadora de south carolina y nikki hayley pues acaba de básicamente perder pero deducir bastante mejor de lo que alguna gente esperaba ella perdió por básicamente un 10% 12% bueno números finales no han llegado pero en síntesis eso tú sabes que yo hace como dos años estuve en una cartelera en jacksonville yo estoy acostumbrado verdad porque soy un una persona nacida y criada en puerto rico que si yo estoy en un evento deportivo en donde hay un montón de gente y anuncian mira aquí está x político el modus operandi es buuuu no te queremos aquí en gran medida eso es lo que sucede menos trump cuando yo estaba en esta cartelera en una cartelera de ufc en jacksonville verdad dos años del comienzo de la pandemia anuncian que ron de santis está en el edificio y le dan un standing ovation en aquel entonces me pareció bien loco eso porque ya habían rumores de este tipo se va a correr para presidente en aquel entonces pensé que tenía una buena oportunidad la tenía lo que pasa por el arraigo que vi con mis propios ojos pero espérate la tenía lo que pasa es que ron de santis barrió en la florida y obviamente todo el mundo de hecho en encuestas en el 2022 sale arriba de trump ganando si venía la elección hubiera sido en 2022 el problema es que una cosa es cuando o sea mike tyson decía todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puño en la cara esa es la verdad o sea todo el mundo tiene un plan para ganarle a mike tyson hasta que le dan un puño en la cara todo el mundo piensa que en el ring tú puedes contar sobre el matías hasta que coge el puño de sobre el matías ¿me entiendes? y esa es la que hay y donald trump es el tipo que más duro da el puño de donald trump es mike tyson en la política y en el partido republicano hay que entender que tú te enfrentas a él y viene el puño y todo el mundo tiene un plan hasta que te dan un puño en la cara ok pues ayer él ganó las primarias de new hampshire que son bien importantes aparentemente o él va a ser el candidato o sea si tú ganas la primaria de iowa y new hampshire nunca en la historia alguien que gane esa primaria no es el candidato a la presidencia es como ganar tres juegos en los playoffs en la final de nba nba correcto nadie ha ganado después de nadie va a ganar cuatro el ha corrido pues yo tengo una pregunta que tiene que ver con ratings y espectáculos y me interesa saber tu opinión porque estoy seguro que tiene una opinión bastante educada al respecto lo que es cnen y creo que msnbc los grandes las grandes cadenas verdad con la excepción de fox se lucraron del cuadrenio de trump hateando a trump y criticando a trump y subiendo titulares mandándoles rafagazos como decimos a donald trump donald trump se acaba el cuadrenio gana joe biden y los ratings de esas cadenas mermaron cuando en efecto ganaron los los de ellos tú crees que esas cadenas que tienen mucho poder porque si eso es verdad si yo soy el jefe de momento de cnbc o deciden yo voy a querer que gane trump porque eso le beneficia a mi negocio esta es la verdad tú crees que ellos aunque en la superficie estén mandando rafagazos hay una estrategia ahí por debajo que ayude a trump yo no creo que es deliberado en cuanto a o sea no hay duda de que donald trump es el rate maker o sea el tipo es el que más rating da y punto y eso incluye by the way puerto rico nunca ha habido un presidente de estados unidos que genera tanto tráfico en redes sociales obviamente va a decir contra pero es que las redes sociales llevan poco tiempo pero en relativa realidad no obama no generaba este nivel de tráfico en redes sociales y obama era era un rockstar el nivel de aoc por ejemplo que es la que es otra política en este caso aliciendo que hace corte no genera ese nivel de movimiento a gitar y clinton tampoco o sea donald trump es donald trump y está en su liga y esa es la verdad y msnbc que es el medio más de izquierda liberal de estados unidos y obviamente cnn que tiende a ser de centro izquierda ambos tenían el triple o el doble de rating que tienen hoy gracias a que donald trump estaba obviamente una vez él no esté sin duda alguna la presencia de donald trump implica mejores ratings en el new york times washington post todos los periódicos que criticaban a trump empezaron a vender como nunca a sus plataformas digitales eso no ocurre después de que no está pero hay personas que favorecen a trump que compran periódicos para leer estas noticias criticando a trump o es que los anti trumpers cliquean más y ven más cuando estamos criticando a trump los números de fox news se han sostenido que es el medio más a favor de donald trump newsmax que es el otro medio más de derecha que casi nadie sabe pero es más de derecha todavía que fox news pues tienden a ser números bastante buenos cuando está donald trump es como alex jones este que es verdad este con piranillo maníaco pero los números realmente de los medios tradicionales es donald trump es para criticarlo es el anti trumpismo lo que logra más el movimiento en su contra porque ahora mismo fox news tiene 4 millones de televidentes diarios para que la gente tenga la idea la comai tenía casi un millón de televidentes diarios cuando obviamente la época de oro de la comai para que tengamos la idea de cuán dramático es eso anderson cooper a las 8 de la noche tiene 800 mil o sea no llega a un millón fox news tiene 4 millones o sea estamos hablando de que tú unes a msnbc a cine cnn y no logran la mitad de los números que tiene fox news que es la derecha que son los más conservadores so para que tengamos la idea de cuánto significa eso toker carson tenía 4 y pico millones casi 5 millones de televidentes diarios lo dramático de eso piensa que el juego de nba de la final del nba del año pasado logró 7 millones so piensa cuán dramático es el fanatismo del grupo de fox news y donald trump que logra los mismos ratings que la serie final del béisbol de grandes ligas aproximadamente todas las noches todas las noches eso es diario o sea esto no estamos hablando de un especial que fue donald trump no 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 esto es todas las noches o sea el nivel de penetración que logra donald trump en ratings es increíble pero fox news se sostiene sin donald trump los medios de liberales antitrumpistas no logran esos números sin donald trump si en efecto trump verdad se cumple esta profecía de similar a la final de la nba y de ganar los primeros tres juegos es que él va a ser el candidato republicano él gana contra biden hoy las encuestas lo ponen ganando cómodamente hoy obviamente eso es sin hacerle una campaña suficiente en su contra la pregunta es la gente va a votar a favor de biden o en contra de trump o sea si gana biden por ejemplo es porque quieren a biden o es porque diablo es que donald trump es un caos de hecho esa es la campaña de nicky haley que está en contra de él todavía en la primaria la campaña de nicky haley es que es demasiado caótico se está hablando de un tipo tú puedes gustar o no lo que él haga pero la forma en la que lo hace es tan al garete es como fumar y a la misma vez meterle al crack y tú no sabes cuál de las dos tienes que bregar a la vez entonces pues él eso es donald trump lo que dice nicky haley es que tú puedes estar de acuerdo con las cosas que el tipo hace pero el cómo las hace es tan loco es tan caótico ella dice el caos él vive en el caos y una nación no puede sostenerse del caos eso es lo que dice nicky haley se dicen que no bebe pero que se pasa comiendo fast food es un tipo bien extraño y se pasa comiendo fast food y es un o sea aparenta ser que él está cómodo con este caos tú crees que AOC en verdad a medida que pasa el tiempo puede hacer serio una conversación de ella puede ser presidente puede ser presidente pero tiene que moderarse porque los demócratas para poder ganar necesitan votos de centro es decir necesitan un tipo más como Biden más como Obama más como Bill Clinton para poder ganar en Estados Unidos la izquierda tiende a dividirse demasiado y si te vas demasiado a la izquierda entonces gana a los republicanos y eso ha sido así históricamente o sea lo que le pasó siempre que han tenido un candidato bien de izquierda me refiriéndome bien liberal sí como Bernie Sanders o Alessandro Cásio Cortés o sea cuando tú tienes candidatos que son bien liberales pro pro LGBTIQ grupos que o sea dicen que el gobierno tiene que básicamente dar más ayudas etcétera esos grupos cuando son más radicales más más liberales todavía esos grupos tienden a no poder ganar la elección de general ganan en distritos pero no ganan nunca una elección completa y son bien populares con la cultura popular bueno es que es que vamos a hablar vamos a hablar con honestidad si tú o sea si tú tienes un estado que tú escuchas que tiene a Elon Musk con 200 casi 300 billones de dólares y tú tienes el tipo de Amazon Jeff Bezos que tiene 200 billones de pesos y tú tienes el tipo by the way el tipo más millonario del mundo llegó a ser en un momento dado volvió a ser Elon Musk pero los otros días era el tipo de Louis Vuitton Hermes este Gucci o sea el tipo que tiene esas marcas o sea tú dices ok este tipo es el hombre más rico del mundo ¿por qué? porque vende productos de imagen caro porque en la práctica ¿qué está vendiendo? o sea no es el tipo que busca la cura contra el cáncer no es el tipo que está buscando resolver el problema del SIDA no es el tipo que está buscando cómo resuelvo el problema del hambre mundial no es el tipo que está diciéndome cómo yo tengo una cartera más cara y una camisa más costosa y más lujosa y unas prendas más caras más lujosas o sea literalmente eso es este tipo ok pues tú ves eso y tú dices mano pues el problema no es que yo estoy aquí struggling que no consigo una casa yo no consigo poder pagar la renta pues el problema no es que no hay el problema es que está mal repartido y los demócratas liberales de izquierda alesandro casio cortés bernis anders dice hey hey cómo es eso que yo le estoy pagando una miseria a una enfermera y a un maestro cuando estos tipos tienen billones de pesos y dime que eso no suena brutal el problema es que históricamente quienes intentan hacer eso tienden a terminar siendo grupos comunistas o socialistas y eso termina a la larga pues haciendo que en vez de repartir riqueza repartamos pobreza y eso verdad o sea pero el hecho es que la oposición puede decir eso que tú acabas de decir no es que eso sucede sí 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 o sea pero por ejemplo qué cosa más brutal qué mensaje más brutal que tú digas mano el tipo más multimillonario de los Estados Unidos ahora mismo tiene más dinero que el 40% de los pobres del país juntos tú coges a millones a millones y millones de personas que no tienen donde vivir que están dispuestos a trabajar y no consiguen donde vivir y tú tienes un tipo que está literalmente todos los días en un avión porque no puede ir al fast food en un carro tiene que ir al fast food en helicóptero o sea obviamente no va al fast food le llega la comida y literalmente va en helicóptero sí pero la idea de la inequidad es bien y es que lo es vamos a dar un ejemplo por qué los muchachos entran ayer yo estaba haciendo una historia del tema del narcotráfico y como y supe la la alegación de la policía de que los muchachos de unos grupos de narcos terminan abusando el reggaetón y la música urbana etcétera y yo digo ok hay alguien que no ha querido ser bichote alguna vez o sea yo me acuerdo cuando era chamaquito que pasaba el bichote frente a mí yo me acuerdo esto nunca se me olvidaba esta imagen la tengo tan clara en mi mente yo me acuerdo estaba la jeva que me gustaba nunca me hizo caso entonces este bien duro y estaba esta chamaca conmigo y yo estaba en la tienda entre la escuela y había una tiendita frente a la escuela y yo estaba allí caminando y pasa el bichote en el corolla 1006 que se subían los foquitos el sapito y entonces tenía las líneas cuando aquellas líneas era una cosa brutal y los aros momo no me acuerdo lo que es y entonces y la chamaca se queda mirando y como que ella wow o sea en ese momento yo hubiera tirado droga o sea yo hubiera hecho lo que fuera para tener ese carro para que esa chamaca me hiciera caso ¿verdad? es atractivo ser bichote es atractivo por lo menos en la cultura boricua se ve como algo cool en la boricua en México o sea ahora mismo en Ecuador o sea la gente ve nosotros o sea el narcotráfico es algo terrible por la muerte de la gente que trabaja en ese mundo pero el mundo que trabaja ahí lo ve como una empresa es como un negocio y tú hablas con la policía tú hablas con los federales tú hablas con la DEA todos ellos lo ven como su negocio la única diferencia es que en vez del negocio tener corbata pues tienen t-shirt y de hecho más daño le hace un político corrupto al país que gente que trabaja en esto porque porque es que es la verdad bueno voy a con toda la ignorancia que rodea todas las palabras que yo hablo quiero hacerte una pregunta porque yo he leído llevo años leyendo acerca de Rivera Chatz y caballos que cuestan medio millón de pesos y una finca nunca la he visto pero he escuchado sí 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 cómo él le genera ese dinero mira la respuesta es nadie sabe y todo el mundo escucha el rumor pero los federales no lo han probado y los estatales tampoco es como todos hemos escuchado el rumor de que él tiene caballo obviamente Rivera Chatz fue fiscal y fue abogado de defensa pero lleva muchos años siendo empleado de gobierno y honestamente lo que él gana jamás daría para tener caballo de paso fino jamás daría para tener carros antiguos jamás daría para tener propiedades y pasarse de restaurante a restaurante pero una cosa es lo que nosotros podamos creer y otra cosa es los datos o sea los hechos son que al día de hoy nadie ha podido y yo creo que si de verdad vamos a hablar con honestidad si el tipo lo hace es el tipo más astuto del planeta porque lo han chequeado pero por todos lados ok ya que estamos hablando de figuras del gobierno Paquito para mí alguien que se convirtió en años recientes en una superestrella gubernamental verdad la figura detrás de Hacienda que era el secretario de Hacienda correcto un día la semana pasada de buena primera nos enteramos que renunció oye a ti no te es tan nebuloso eso si pero alegadamente le ofrecieron una posición que gana medio millón de pesos tú sabes no siempre te ofrecen además de que él está con Pierluisi y probablemente Pierluisi pierda el gobernador de Puerto Rico quizás pierde y gane entonces Jennifer González y es como que wow espérate par de meses me voy a quedar sin trabajo para qué me voy a quedar aquí cuando o sea me están ofreciendo no y ahora mismo mi valor está más alto que después ok y no hay manera verdad ya pasó lo que pasó whatever pero existiría una manera o una movida es que escuché a Funky Joe en un podcast decir como que mano es tan escaso por lo menos en términos de opinión pública ver a alguien que le mete brutal a su trabajo en el gobierno que yo hubiese autorizado que le pagaran al medio millón no hay manera de coordinar eso sí pero requiere legislación y la respuesta es sí y la respuesta otra es hay muchos países del mundo que hacen eso por ejemplo el gobierno de Singapur le paga 600 mil dólares al secretario de educación y le paga casi un millón de pesos al secretario de transportación y exportación y casi nunca tienen casos de corrupción de hecho la corrupción allí puede costarte la vida así que sí o sea la respuesta es sí se puede hacer requiere legislación o requiere un diferencial lo que pasa por otro lado es por ejemplo Estados Unidos el jefe de la reserva federal de los Estados Unidos o sea el hombre que decide cuánta torta se va a básicamente imprimir en la oferta monetaria o sea el hombre que decide cuántos dólares están corriendo en la economía y la tasa de interés gana 180 mil pesos o sea no es o sea el prestigio de la posición es lo que importa el jefe del FBI el jefe del FBI de todos los Estados Unidos no gana 200 mil pesos o sea Chente tú vas a hacer en este podcast más de lo que ese tipo se gana en un par de meses de trabajo ¿me entiendes? por si acaso no estoy hablando de que Chente estoy en el tozo pero me sorprende pero de niño cuando yo estaba inscrito a Sports Illustrated for Kids yo me acuerdo yo nunca me había olvidado de una tablita que había que decía lo que Jordan gana al año lo que otros arletas ganan al año y lo que Clinton creo que era el presidente para esos años gana y me acuerdo que la cifra era 200 mil y Jordan 30 millones y yo siendo un niño digo eso está raro para mí lo que de verdad está mal es que los científicos están buscando la cura del cáncer la gente que está buscando hacer trasplantes de órganos buscar resolver problemas de la humanidad de verdad la diabetes los tengamos en un corollita mientras que esos otros andan por ahí en un McLaren a mí me molesta eso eso sí me molesta de verdad pero por otro lado el capitalismo hace que tú quieras ser un reggaetonero y no un científico así es y chente yo no voy a decir esto por tirarte la mala no quiero tirarte la mala pero tú ganas mejor que yo no creo sí 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 yo te puedo decir porque yo sé lo que vale los CPM ahí estamos señores ya lo saben mira hablando de curas del cáncer espérate el short podemos poner esa parte del short esto me he editado para que lo sepa mira no va a salir al aire la parte en que chente gana más que yo ya que estamos hablando de la cura del cáncer hay una conversación que nosotros hemos tenido aquí en muchas ocasiones y es vamos a entrar un poquito en conspiracy theory land y es que la cura del cáncer existe o que la cura del catarro existe pero dichas enfermedades generan tanto dinero a Big Pharma que han logrado ocultar esa realidad ¿qué tú crees de esa teoría? yo creo que eso es cierto y falso me explico o sea si alguien descubre la cura del cáncer y o sea el nivel de dinero que va a hacer esa empresa en específico haría que de inmediato salga te voy a dar un ejemplo los medicamentos para rebajar mala mía pero hay algo la gente se mete en el mal café puya de lo que sea la dieta asking se mete el dedo para vomitar se provoca churra lo que sea para rebajar y la humanidad llevaba 60 años sabiendo que había una forma para lograr que la gente rebajara con medicamentos pero no lograban hacerlo sin que causara unos efectos secundarios tan bestiales que provocaban cosas peores como muerte derrames cerebrales así que no pudieron hacerlo se llama la GLP-1 los medicamentos que hoy día son para diabetes pero realmente son para rebajar la gente lo usa para rebajar esos medicamentos la tecnología de eso se descubrió desde los años 60 cuando se descubrió hay un lagarto en las islas Galápagos Galápagos correcto que básicamente te dice yo sé que tú has hablado de esto que tiene una los niveles de leptina son bien altos y por tanto descubrieron que el condenado lagarto pues come bien poquito y se llena entonces pues dicen ¿de qué vive el lagarto este? y entonces empiezan a buscar ah es que tiene bien altos niveles de GLP-1 nosotros ¿verdad la leptina? nosotros los seres humanos esa hormona la creamos pero cuando te empiezas a engordar la dejas de producir y empiezas a jaltarte y jaltarte y jaltarte y la humanidad sabe esto de los años 60 y trató con 800 medicamentos y nunca lograban que no causara los efectos secundarios peores y por tanto te demandan porque esa es otra o sea si tú causas unos efectos secundarios que son peores que los beneficios pues terminas demandado y terminas en una situación se jodió el negocio así es así que Big Pharma yo pienso que si alguien ha creado la cura contra el cáncer no hay duda de que lo hubiera montado al mercado si no tiene los mismos efectos secundarios estoy de acuerdo contigo pero le voy a añadir otra más porque esta discusión genera debates bien agitados yo tengo una teoría más básica todavía y es el científico o el grupo de científicos que lleguen a la conclusión adiós si tú combinas estos medicamentos cura la leukemia o X o Y cáncer y que alguien te va a meter o sea tú no hay NDA que sea científico firme que va a mantenerlo callado hay que matarlo no y no solamente de acuerdo porque o sea la notoriedad que va a obtener ese científico el ranqueteo lo celebrado que va a hacer este tipo salvó la humanidad y va a quedarse callado de acuerdo pero además de eso te voy a decir algo el problema realmente es la dieta y eso todo el mundo lo sabe la única cura contra el cáncer es evitar que las células cancerígenas se propaguen y para tú hacer eso pues tienes que buscar evitar que la glucosa llegue a esa célula y eso el azúcar básicamente es lo que estoy diciendo y todo el mundo sabe eso hay una propensidad al cáncer hay una propensidad a ciertas enfermedades como diabetes hay una propensidad hay una probabilidad de que tú desarrolles esas enfermedades pero si nosotros hiciéramos las dietas correctas y nos alimentáramos correctamente imagínate con todos los avances científicos con la dieta de nuestros abuelos y la actividad física de nuestros abuelos el problema es que la humanidad quiere seguir comiendo las cantidades que comíamos antes pero sin hacer la fuerza la actividad física gente en el 1890 el 91% de la población del mundo trabajaba en la agricultura literalmente con el lomo doblado trabajando con fortaleza su fuerza física por 12 horas al día por eso comíamos tres veces al día hoy día tú tienes una humanidad que está sentada comiendo no tres veces picando porque tenemos una cantidad ridícula de comida o sea de estar todos en el mundo doblando el lomo y metiendo la asada del pico y la pala todo el mundo incluyendo las mujeres que trabajaban en la casa como demente porque cocinaran aquella tiempo no había estufa o sea no había nevera había que preservarlo todo hacer un trabajo diario alimentarte hoy día gracias a la revolución industrial desde 1890 para acá básicamente nadie trabaja en esa industria hoy día todo el mundo trabaja en una industria sentado ¿verdad? hacemos otras cosas lo que tú dijiste acerca de la dieta y el cáncer es algo bien controversial lo es y muchas personas atribuyen o dicen que la muerte extraña de Frank Suárez ¿verdad? conocido dietista una persona que tenía ideas esa idea no Frank Suárez predicaba esto cuando no era nice pero él se suicidó y siempre ha sido bien nebulosa la manera que murió ¿qué tú crees que pasó con Frank? mira es totalmente conspiratorio decirlo y yo sé que todos tenemos dudas hablando con honestidad todo el mundo tiene ¿qué diablo pasó con Frank? yo no te puedo decir que mi teoría la depresión es algo bien terrible gente y esto es bien duro para decirlo para mí pero los que hemos pasado por episodios de depresión los que hemos pasado por episodios de psiquiatría y de psicología pueden pasar cosas bien difíciles por tu mente yo no puedo decirte que alguien lo mató tampoco puedo decir que se quitó la vida para mí siempre será un interrogante que nunca podré contestar y es como y es bien duro porque de verdad yo pienso que nadie merece morir así ¿tú lo conociste? llegué a conocerlo y era simpático era un tipo bien serio conmigo mi historia con él conmigo fue bien serio él trató de rescatarme un par de veces sobre el tema de la obesidad y varias veces él escribió libros sobre el tema si te puedo decir que las cosas que él decía para mí que él dice todavía sus videos son virales son virales y honestamente gran parte de las cosas que él decía hoy la ciencia la celebra hoy la ciencia la está confirmando el tema del ayuno el tema del ayuno sustentado evitar los azúcares aumentar la proteína tu ingesta de proteína es más importante la grasa no es el problema es la combinación de grasa y azúcar etcétera todas esas cosas él las decía pero por si acaso él no es el primer científico en decirlo o sea la dieta Atkins la dieta paleo o sea la dieta para que tengamos la idea la dieta keto que hoy día nosotros utilizamos esa dieta sale para en los años 1900 poder tratar a los niños y niñas que tenían diversas condiciones la epilepsia condiciones o sea condiciones como la diabetes todo esto surge o sea aumentar la ingesta de proteína comer más proteína y más grasa y menos azúcares menos carbohidratos es algo que la humanidad sabe desde hace muchos muchos años o sea eso científicamente corroborado hace más de 100 años el problema es que hay toda una industria que obviamente empuja estas cosas y honestamente es adictiva sí pero también uno dice ok te pregunté si fue simpático contigo porque pero en verdad es estúpido porque no hay manera nadie veía a Robin Williams y decía este tipo o sea él era bien eufórico y se suicidó o sea él era una persona en su capa superficial parecía bien feliz y mira lo que pasa en verdad uno no puede juzgar nada por lo que ve con eso dicho si uno pensase Big Pharma se encargó de asesinar a Frank Suárez ¿cómo uno haría eso? hubieran asesinado a tanta gente que dice lo mismo que Frank Suárez o sea hoy día tú vete a Instagram y cuánta gente no dice lo mismo o sea así que de nuevo yo no estoy diciendo que no ni estoy diciendo que sí mi punto es la cantidad de gente que piensa o que ha descubierto que tú en efecto deberías comer menos basura o sea y yo siendo una persona obesa de toda mi vida o sea yo pesaba 315 libras cuando tenía 13 años o sea yo fui en primer grado yo pesaba ya 100 libras o sea yo he sido una persona con problemas de obesidad toda mi vida y hoy día la gente me ve y me dice pero oye ¿por qué tú sigues hablando de que tú eres gordo? porque es que yo soy en mi mente yo sigo siendo obeso o sea y honestamente sé que puedo volver cada vez que me da o sea yo tengo un problema de comer mucha cantidad mi problema nunca fue consumir cosas malas por ejemplo yo pido una ensalada pues pido 3 ensaladas pido 2 ensaladas eso por darte un ejemplo real mi problema siempre ha sido la gran cantidad de comida que es lo que me gusta cuando tú ves a gente como Frank Suárez sí ciertamente él planteaba cosas que a Big Pharma no le conviene o que no le conviene a una industria de la comida pero son tantas y tantas y tantas las personas que dicen lo mismo que honestamente o sea hay científicos norteamericanos que plantean esto o sea Paul Danzal Antonio que es uno de los médicos que más predica de la ketomedicina o sea Oscar Reyes que predica la ketomedicina en Puerto Rico estos son gente que lleva predicando esto también mucho tiempo y están vivos y peleando bueno no importa viste que recientemente todos tenemos las mismas dudas gente pero el problema es que estoy diciendo todos pensamos que pudo haber pasado algo pero porque no es normal que una persona como ese si tú te vas a quitar la vida hermano esa es la forma más horrible de hacerlo yo estoy consciente de lo que estás diciendo pero si Big Pharma te quiere matar hermano y esto va a sonar horrible hay un tipo que se llama Vladimir Putin Vladimir Putin dijo una vez yo puedo que apareció verdad Navalny que tenía en un calzoncillo un agente y un químico y se puso un calzoncillo y empezó literalmente se montó un avión y empezó a tener problemas y pues se plantea que trataron de matarlo Vladimir Putin hace una conferencia y dice si yo quisiera matar a Navalny yo hubiera matado a Navalny o sea literalmente Navalny es opositor político por si acaso o sea Vladimir Putin dice la KGB puede matar a quien sea de hecho cogió a Brigosín que fue el tipo que le hizo la revolución recientemente y explotó en cantos el avión o sea y todo el mundo sabe que eso fue Vladimir Putin mandándolo a matar y así es o sea mi punto es si tú quieres matar a alguien y que parezca tú le causas un ataque cardíaco ok tú crees que bueno que estamos hablando de esto Dios me iluminó con esta pregunta que tú eres la persona perfecta para preguntarle me jodí Osama Bin Laden 9-11 el presidente que estaba verdad a cargo fue George W. Bush George W. Bush a raíz de 9-11 la guerra en Irak Afganistán los Weapons of Mass Destruction terminan no existiendo chiquiché al termina su término entra Obama estando Obama encuentran a Osama Bin Laden y hay un operativo que hay una foto famosa de él con Hillary mirando un monitor en donde en efecto capturaron a Osama y lo asesina a un grupo de SEAL Team 6 creo lo montan el cadáver de Osama Bin Laden lo montan en una especie de bote y lo tiraron en el mar cabrón Jay Fonseca no lo trajeron para acá para que todo el mundo si míralo ahí está muerto eso que pasó ahí lo tiraron el hombre más buscado en el mundo el enemy número uno vamos a tirarlo aquí lo mismo de Frank Suárez todos tenemos las mismas dudas pero pero la verdad es que cómo probar lo contrario o sea de nuevo o sea yo esto no es un segmento de Molusco con Andrew Álvarez por si acaso pero pero si todos tenemos las mismas dudas yo también pienso como que mano hay cosa más loca por otro lado Osama Bin Laden es un héroe para nosotros sería la cosa más el tipo es la cosa más terrible pero hay 500 millones de seres humanos en el mundo que odian detestan a los Estados Unidos que odian y detestan a Occidente y como utilizan para sacar su petróleo envían misiles bombas tú quieres causar que ese sujeto se convierta en el mártir de la causa y que le pongan estatuas en ese mundo y cada vez que alguien haga un Allah Akbar y se explote en cantos porque creen eso genuinamente tenga la causa si como un cementerio tenerlo a él en un cementerio sería un dilema piensa que o sea es como pasa con Pedro Albizucampo en Puerto Rico los grupos nacionalistas independentistas vamos en peregrinación y digo vamos porque yo he ido allí a ver la tumba del líder de la patria Pedro Albizucampo el hombre independentista nacionalista puertorriqueño que luchó armadamente a favor de la independencia del país y eso tú puedes estar a favor o en contra pero sin duda es un símbolo de resistencia esa tumba es un símbolo de wow tú quieres crear estatuas en el mundo o sea es bien complejo si tú eres la persona en poder no quieres crear tú quieres desaparecer ese cuerpo de forma tal de que la historia ni se acuerde de quién es ese sujeto porque es o sea es una causa para recordar todo el tiempo por qué hay que volver a explotar a Estados Unidos por qué hay que volver a enviarle misiles a esta gente es complejo lo que estoy diciendo es que todos tenemos la misma duda yo tengo la misma duda probablemente yo no lo hubiera mandado al mar me cuesta creer que de verdad lo mandaron al mar pero puedo entender la lógica detrás de desaparecer ese cuerpo ok ya tenemos que terminar sé que tenemos un montón de compromisos vamos a hablar de Trump no pero una última pregunta Jennifer González Pierluisi quién va a ser el candidato popular bueno hay primaria también Zaragoza y Jesús Manuel ¿cuál es el panorama de las elecciones 2024 hoy enero 24 de un año de elecciones? las encuestas todas para mí todas las que puedan estar haciendo ahora mismo todas tienen que estar mal porque es que no hay forma de tú saber el electorado está tan desconectado chente tú me traes aquí y yo te lo agradezco mucho porque tú logras que yo llegue a un público que normalmente no le interesa la política al revés que están hartos los políticos y mi llamado a ese público no son las que me sigan en mi YouTube J Fonseca Perri gracias a todos los que me siguen de verdad me gustaría que me siguieran porque estoy tratando de montar una estructura donde no dependa de ningún canal ni ningún medio pueda ser uno independiente de verdad a los Frank Suárez pues dale tú me avisas pero pero sí o sea yo quisiera de verdad genuinamente tratar de que la gente viera lo importante que es esta elección tanto en Estados Unidos con Donald Trump como en Puerto Rico porque por primera vez ever desde que Puerto Rico escoge su presidente su gobernador verdad concepto de presidente aquí no existe pero desde que Puerto Rico escoge su gobernador nunca 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 había habido una posibilidad de una elección donde de verdad el país puede elegir un grupo nuevo que no sea popular o el PNP en aquellos tiempos del partido estadista republicano o sea esta es la primera vez desde que existe la historia de Puerto Rico poder votar por su gobernador por su gobierno recuerda que antes el presidente de Estados Unidos lo nombraba y era impuesto por Estados Unidos es la primera vez en todos esos tiempos desde 1948 hasta hoy que Puerto Rico va a poder tiene la posibilidad real de sacar los partidos tradicionales o al revés de entender que mira es mejor quedarnos con esos partidos porque le tenemos miedo a la independencia pero la la respuesta pop que alguien con más conocimiento que yo te diría es sí pero el dilema es que hay demasiados partidos en oposición y se diluyen que fue lo que pasó con las elecciones pasadas con trabajadores por Puerto Rico Victoria Ciudadana y hasta el partido independiente puertorriqueño sí que por qué que hay diferente en las elecciones 2020 versus anteriores que el movimiento Victoria Ciudadana y el PIB se unieron obviamente esas dos fuerzas políticas que sacaron 28% del voto en las elecciones pasadas el gobernador gobernador de Puerto Rico que sacó 33 so si tú tienes dos si esos grupos se unen de verdad pero de nuevo puede ser que no pase gente pero si hay o sea el mero hecho de que haya temor por los partidos tradicionales de que por primera vez hay un grupo nuevo que puede significar cambio van a tener que entonces hacer cosas nuevas mi punto con esto es no sabemos porque no sabemos si la alianza realmente se ha unido o sea esa es otra la izquierda los grupos como el PIB y Victoria Ciudadana tienden a tener mucho líder mucho cacique y bien poco indio o sea mucha gente que ah yo soy el más que sabe yo soy el papá upe la matica tú no sabes nada o sea eso es importante también tenerlo en consideración porque a veces las alianzas tienen ese problema que todo el mundo quiere ser el líder todo el mundo quiere ser el jefe el alfa y pues el alfa y el jefe pues no siempre necesariamente logre oye que le pasó a como era que se llamaba este joven PNP cuando yo estaba en la IUPI era un chamaco un poquito mayor que nosotros quizás pero era como que de los jóvenes PNP que le bendito hasta le tiraban piedra Félix Plau ¿qué hay de la vida de ese tipo? pues mano la vida le sonríe en la este diálogo que me pregunte por Félix Plau ¿qué era hacer radio? hacía este no él montó una ferretería montó un montón de negocios y le va muy bien en la en la pandemia o perdón en el huracán María fue de esos empresarios agraciados había montado unas escuelas públicas también y recibía unos fonditos ahí para manejar escuelas públicas charter que caballo si no no la vida le sonrió estas escuelas rápidas aceleradas que terminas rápido pues él montó eso con el que está preso Sixto George ellos dos eran socios que estaban metidos en eso en verdad no sabía no, no, te creo ahí lo tienen señoras y señores Jay es una persona bien ocupada está trabajando desde bien temprano está bien por la noche síganlo aquí en su YouTube Jay Fonseca PR en radio oye gente este por decir tú decides pero pero invítame de vez en cuando este año de verdad es un año electoral vamos a hacerlo eso me avisa vamos a darle ahí lo tienen un año de muchas by the way no lucitas morón no al revés o sea lucí más o menos luces como honestamente me hubiera gustado que hicieras más preguntas es más podemos hacer algo vamos a hacer uno que le hagamos live y que el público haga preguntas preguntas las más locas que puedan hacer ok porque en serio porque en serio en serio o sea si algo a mí me gusta de tu público es que es público que no no la o sea a mí no me gusta que digan la palabra MMB pero me encanta que tu público es totalmente legit o sea aquí no se come mierda o sea aquí no o sea yo estoy consciente de que literalmente cuando el público tuyo plantea cosas es porque de verdad las cree y se las vive ok y esa es la verdadera calle los verdaderos códigos a Carlitos le encantó el live lo tenemos que hacer escríbanme en los comentarios que quieren que hagamos los quiero síganme a mí Chentirach sigan a Jay Fonseca Jay Fonseca PR y también en todas las otras redes sociales Jay Fonseca hasta la próxima ¡Sobre corillo! Gracias por ver el video